Hola amigos, bienvenidos al segundo gameplay de los circuitos de F1 2011, esta vez en Malasia. Estamos aquí con Javi y comenzamos la primera sesión de entrenamiento. Que comience la vuelta. Vamos a tope. Y ahora vamos a toda velocidad por estas chicanas de Malasia. Joda, macho. Mira, esto es que estaba tomando bien la trazada y me salió el coche. No hay manera, este... Ya, no te dije que ganaste tiempo... Ya, y lo... Y lo malo es que iba bien, no, mira esto. Yo no entiendo a veces esto, Joder. A ver, tres segundos, ¿cómo puede empeorar tres segundos? Vamos a otra vuelta, que este circuito es imposible. El que viene después es mejor. Este circuito de Turquía. Creo que es el de Turquía o el de España, de... Uno de esos, bueno. O es Shangai, era Shangai, o sea, está. Shangai. En uno de estos vamos a tener que hacer una vuelta de él y compararlo en estos de una mía. Buen sector, sigue así. Va a tener una vuelta diferente. Sí. Sí. Uno, tres, cuatro, cinco segundos. O seis. O más. Ahora lo estoy tomando bien. Has perdido tiempo en ese sector. ¿Cómo puedo perder tiempo? Mira que estoy apretando el DRS todo el día. Ahí voy a toda velocidad. ¡Wow! 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 Ahí vamos por el coche fantasma. Ahí tengo un bronce, creo. Esos son los botones, por ahí. Estoy pulsando los botones y estoy conectando la cosa todo. Ahí va, vamos. ¿Qué gráfica? Es un botón. Y va uno y pone un comentario así en aquel vídeo que te enseñara, ¿no? Que no era un juego. Joder, para no ser un juego. Tienes que apretar más en ese sector. ¡Oh, va! Qué asco de vuelta estoy haciendo ahora. Sí, creo que va a caer la cama. La enterra box. La enterra box es un momento que tengo que hacer una cosa. Vamos a hacer un poco de reglajes. Hostia, la hidrodinámica hay que ponerla más baja, joder. Con razón gira tan poco. Sleek duro. Bien, vamos a ver. Ahora sí que salimos a pista y va a ir el coche de maravilla. Ya veremos. Ahora con ruedas duras vamos a ir a lo máximo por estas chicas del circuito de Sepang. La próxima vuelta la hacemos sin usar Kersny de Reels. O sea, una vuelta pura. 9, 6, 8 wild de Reels y me salgo fuera. Vale, después lo hago yo Tengo una condición Agarra la cámara Sí, sí Ya sabes lo que pasó en el Mallorca Ahora todo pulsado Kersi DRS, vamos a ver Qué velocidad punta al Kahn Venga va, ahora tengo que hacer una vuelta buena Esta vez ha rodado más despacio Joder, más despacio, 5 segundos Ya Hombre, me salió Este coche, no sé lo que le pasa hoy Venga va A tu vagas Vamos ¿Cómo puedo perder tiempo si voy Mucho más rápido que antes? Voy a poner de nuevo las blandas Ahora Con las Pirelli blandas Vamos a A por todas Y ya mira Ahí está ¿Cómo puede correr más? Sí, era la misma vuelta Sí, las blandas Lo peor de las blandas Es que duran poco Se consumen rápido En este circuito es donde prueban más el DRS Es donde más Más zonas de DRS hay Como 3 Ahora voy a la A tope Esta vuelta no va a valer Joder Has hecho el sector en menos tiempo Pero no te joder Te doy jugada Este circuito Joder Pa' él No sé si soltármelo Y jugar otro A ver Esto está pasando bien Sí A ver si no voy a hacer vueltas normales Me la sube Que ya no va a mejores tiempo Venga va Una vuelta normal Igual haciendo una vuelta normal Él superó el resto ¿Tú qué sabes? A ver si no voy a probar Este juego ya sabes Como en tu juego de Sonic ¿Te acuerdas? Condociendo normal Y va Y quedas subiendo Sí Qué burrada Y no sé ningún turbo En las curvas Que lo voy a hacer Yo en el Mario Kart Si me derrato es por Lo contigo Lo contaré cuando acabe Y el 150 Parece ridículo Sí En el Mario Kart De eso sí Lo comparas con el de la 64 Y sí El de la 64 Es que era el original El de la SNS Así que era un 150 de verdad Los coches iban todos pegados No es lo que te dije yo Ahora sin meter nada al DRS Voy delante Sí No es lo que puedes meter Fantástico Has mejorado tu tiempo En ese sector Y aparte tomo las curvas Wey ahí No si es que al final Vamos a tener un final bueno Pero no es mejor No que después me toca a mí Y va a acabar mal No 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 Metele el DRS Joder Dios Que me va a pasar Joder Nada Me pasó al final Por un poco Porque me salía aquella curva Y ya que para acabar el vídeo No podemos grabar la tuya Bueno amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Siento este circuito Que intenté probar varios reglajes Y no me va ninguno Es un circuito estúpido A mí nunca me gustó Este circuito Lo probé en el Formula 1 de 2004 Y me pasó igual Intento tomar las curvas bien Pero el coche no me va Es lo que hay No mires Puedes mejorar en ese sector Bueno amigos Hasta aquí el gameplay de hoy Hasta otra Chao Adiós Y suscribirse A todos los canales Que veis en la descripción Chao Hasta China Que sabéis cuando es Igual hoy